Hola, buen día hermana, ¿cómo le va? Un gusto conocerte. Daniel Cuntur, comunicador Pueblo Cosa. ¿Usted se podría presentar y contarme un poquito sintéticamente lo que está sucediendo en este momento aquí en la comunidad? Mi nombre es Mariana Mamaní, soy de acá de La Caldera, la localidad de La Caldera, departamento de La Caldera. Somos un pueblo de alrededor de 5.000 habitantes y hoy nos estamos reuniendo para celebrar a La Pachamama, a la madre tierra, desde la comunidad Urquahuasi, con vecinos y gente que nos vino a visitar también al pueblo. Más que nada, recibirlos con la calidez con la que se merece todo visitante. ¡Qué lindo! Sí, y bueno, me enteré que también están autoconstituyéndose por autodeterminación como comunidad indígena Pueblo Cosa. Ah, así es, sí, así es. Desde el 2014 se vienen trabajando en la organización de la comunidad originaria. Gracias, gracias a ustedes. Vaya, comemos nosotros, comemos la base. Y estamos constituyéndonos, bueno, legalmente también como una comunidad, más que nosotros acá como habitantes de este departamento, más del 60% de la comunidad es de origen nativo, de apellidos originarios. En mi caso, Mamani, Cata, Maidana, Corimayo, Apasa, Colque, y tenemos muchísimos apellidos más que también dan origen a nuestra ilusión. Se ha escuchado nombrar, nosotros también tenemos hoy una asamblea también, una asamblea que nos convoca para poder elegir nuestras autoridades y nuestros referentes que vamos a participar en el brazo político de este año electoral. Hoy eligen... Hoy tenemos la posibilidad por primera vez de tener un partido político vecinal en donde nosotros como comunidad vamos a elegir a nuestros representantes. Sí, sí, conozco la historia de profundidad. Yo soy también integro como fundador del Movimiento Comunitario Pluricultural de Jujuy. Sí, es la base que nos ha dado el movimiento y la oportunidad también de congregarnos y de como comunidad organizarnos de otra manera, de otra perspectiva y poder plantearle a nuestra sociedad un movimiento pluricultural, como el mismo nombre lo dice, adhesión a muchas culturas. Mami, asame, asame, asame. Convivir sustentablemente con nuestros vecinos, con la gente que también se ha crecido acá en el pueblo y que también se siente parte de esta localidad, que es muy hermosa, muy explotada turísticamente. Es pasante, que está lo que te lo acepta. Tenemos gran potencial y tenemos muchas, muchas cosas por trabajar, no solo a nivel gestión gubernamental, sino también a nivel social, comunitario. Y la verdad es que las ganas están y con mucho gusto venimos a ofrecernos para servir a nuestra comunidad. Qué hermoso, la verdad, enterarme que el movimiento, el MSP, siga creciendo, una alegría enorme para mí. Soy comunicador, pero no te puedo negar que soy también un seguidor, militante de la MSP a nivel provincia de Jujuy y Salta también. Bueno, mirá, me voy con esta sorpresa, con esta alegría. Voy a compartir a todos los amigos en otros territorios. Y me gustaría un mensaje final para la sociedad de la caldera, para tu pueblo y para los que te conocen y los que viven aquí en tu pueblo. Un mensaje así bien abierto, socio, cultural y político. Bueno, las iniciativas que se están realizando a través del movimiento comunitario no solamente han servido para la comunidad uruguaya en sí, sino para todo el pueblo de la caldera. Son posibilidades que están realizadas para los jóvenes, dictando clases de apoyo, se ha tenido la posibilidad de brindar asesoramiento también gratuito en contabilidad, asesores para los comercios. Hemos tenido, tenemos dentro de la comunidad también contadores, jóvenes que se están recibiendo de ingenieros, médicos profesionales. Hay gente que también ha colaborado y contribuye muchísimo en lo que es el crecimiento del común denominador que es este pueblo. Y estamos en busca de eso, de un crecimiento amplio para toda la comunidad. Para que vivamos lo mejor. Que también siente base en la naturaleza, en el cuidado del medio ambiente y en la armonía de vivir en comunidad y que tengamos un respeto común contra todos. ¡Qué bonito! ¿Me decías? No entendí bien. Me decías, oye, la Asamblea General, para elegir las autoridades que por asamblea forman de abajo para arriba, digamos, en la base elegimos quién vamos a mandar arriba. Exactamente. El movimiento es muy horizontal, no es un movimiento vertical que se manifiesta por jerarquía, sino como un movimiento comunitario que sienta sus bases en una política horizontal en donde todos pueden ser parte y también todos pueden decidir y elegir quién para ser. Y seguimos invitando a las diferentes comunidades, a los diferentes hermanos de las diferentes comunidades, a los salidos turistas que se vayan acercando al Mojón para homenajear a la Madre Tierra, para homenajear a la Pachamama. Agradecemos a la gente de Buenos Aires que tuvieron esta palabra y, bueno, este mensaje lo voy a compartir con todas las organizaciones indígenas que están en contacto conmigo. Gracias con su autorización. Gracias. Gracias.